Hoy escribió un descargo, una carta en donde apunta muy filosamente contra un miembro de su familia, acusándolo de todo lo que te puedas imaginar, fraude, estafa, estafa emocional y tantas otras cosas. Vamos a leer, les propongo a mis compañeros un parrafito cada uno de esta carta, toda de corrido, porque ya la hemos analizado, pero ahora es momento de escucharla completa. Dice, mi primer tuit desde hace casi 10 años, soy Matías Garfunkel y siento que todo lo que leo y escucho es en gran parte verdad hacia mi persona. Jamás fui un trabajador ni he sido inteligente para cuidar el buen nombre y honor que con tanto esfuerzo mis antepasados crearon. He sido un idiota en muchos aspectos de mi vida, fui egocéntrico, narcisista, egoísta. Cuando escucho a mi ex, Victoria Banucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos. Les propongo a mis compañeros continuar. ¿Querés continuar, Dieguito? Sí. En lo que he sido muy bueno sería... En lo que sí he sido muy bueno es en haber sido hijo y en ser padre, lo que decía recién. Lamento profundamente la debacle y la asumo como tal. Hoy estoy tratando de trabajar para lograr salir del agujero que siento. El dolor me aplasta el pecho por una infinidad de razones que no sé por cuál comenzar. Hoy muchos pueden reír de mí, pero sepan que ya no siento. Mi corazón, mi vida, la destruí y nada puedo hacer al respecto salvo respirar. Quiero sacarme del pecho este sentimiento de dolor tan grande que siento, ya que jamás imaginé dormir en un shelter, en un trailer, o vivir de otra persona a la cual no sé cómo mirarla a la cara para que me perdone lo hecho. Pero sí quiero la verdad, ya que no tengo nada más que perder. Voy a empezar por vos, hermano de mi padre, quien tampoco ha trabajado un solo día de su vida y que se destaca por hacer asados en su mansión de Punta del Este, haciendo alarde de su fortuna heredada. Por más que quieras tapar el sol con las manos, los hechos son los hechos y las pruebas son las pruebas. Por más que trates de llamar a los canales y redacciones utilizando a, ahí pone otros nombres, como tu fronting, ni con tus deep pockets vas a salir ileso de esta. Así como yo estoy en la lona, en gran medida por tu culpa, ambos dos sabemos muy bien de lo que hablo. Sí, hoy trataste de correr el foco hacia los, pone un nombre, que siempre se han comportado como lo que son, gente de bien. No como un hombre que tiene una cuenta con más de 100 millones y millones. Claro. Castillos en Mar del Plata, casas de lujo en Villa Langostura, mansiones en San Isidro y barco de varios millones con tripulación y chef a disposición en el Mediterráneo. Así y todo, me negaste 500 dólares. Así también es como me utilizaste y me cagaste en mi peor momento. Otra vez pequé por idiota, pero esta vez no va a quedar así. Al no tener nada que perder y sabiendo que tanto mi padre como el tuyo como el abuelo te recagarían a trompadas, es que yo te voy a terminar de hundir. Y sabiendo que no voy a ver un peso de la sucesión, que bien me arreglaste los libros contables con, y pone un nombre, poniendo a tu hijo como fronting del trust, sabiendo que las joyas y las cuentas bancarias no cierran con tus libros contables. Bien, dice, mi padre fallecido hacía apenas un... Ah, va, va, te quedaste con todas las joyas valoradas en 20 millones, hijo de puta. Ya no te basta con haberme cagado en la negociación de la venta de Banco Buenaire, porque tenía 20 años y mi padre había fallecido hacía apenas unos meses. Eso habla de la clase de persona que sos. También lo tuviste que hacer ahora, en la sucesión de estas personas, declarando solamente un departamento en Avenida del Libertador, un auto honda y un terreno con ocupas. Lo que más gracia me da son las contradicciones en los mails, negando que Garfunkel no tenía joyas de valor, así como cuadros de valor. Después de tantos bifes que me dio la vida, vos me seguís tratando como un idiota y tratando de tapar el sol con las manos. Si realmente pensás que en la enorme cantidad de álbumes familiares, más e-mails cruzados, no se ven las joyas, las gargantillas, los anillos, los cuadros, las casas, los departamentos, los autos. Y así puedo seguir. Esta vez, ¿quién pecó de idiota por 500 dólares fuiste vos? Así como yo seré una esmerreír para la sociedad del día de hoy, es como para el núcleo familiar, vos sos un hijo de puta y mi padre te mataría. A vos y a la traicionera. Así como vos sentís vergüenza de mí, yo siento vergüenza de ti, de un multimillonario de 70 años que pudo haber evitado todo este escándalo, pero prefirió gastarse los 500 dólares en una botella de vino. Al ser heredero natural, hay solo tres personas que podemos abrir dicha sucesión. Te lo avisé, te lo escribí, te lo dije a la traicionera. Y así como hoy, mi único placer es que tomes de tu propia medicina. ¿Quién le administra los fondos para pagar los gastos que conlleva mi madre? Es mi hija mayor, Arianna Garfunkel. Yo no tengo acceso a ningún dinero de mi madre. Bien, hasta acá entonces la carta de Matías Garfunkel. Un hombre que ha decidido abrir su corazón. Esto es lo que siente hoy. Y como él lo dice, claramente no tiene nada que perder. Hace un mea culpa, pide disculpas de alguna forma a su ex mujer, a Victoria Banucci, y apunta muy fuerte contra miembros de su familia que tendrían colaboradores para hacer realmente cuestiones muy, muy delicadas. De vuelta le pregunto a la doctora si no tendrá ahora Matías Garfunkel que enfrentarse a una demanda, porque acá está cargando muy fuerte contra parte de la familia. Yo creo que Matías tendría que enfrentarse a su propia demanda, que es precisamente abrir el sucesorio en busca de lo que él está diciendo que otros tienen y que le pertenece a él. Independientemente de las injurias o calumnias que él pueda estar imputando en esta carta, más allá que hoy no le estamos viendo los nombres y apellidos de estas personas, pero por las menciones de parentesco hay mucha deducción, más allá que en Twitter están los nombres. Yo creo que Matías el primer paso que tiene que dar es pedir con la información que tiene la reapertura del episodio. Esto recién empieza. Perfecto.